¡Pero qué guapo estás! ¿Te has hecho algo especial en el pelo para el día de la foto escolar? No, es el tupé marca de la casa. Quizá este año consigan sacarte una foto en la que salgas viento. Oh, mamá. ¿Qué? ¿Soñar es gratis? Al menos salió la oreja buena. Cruzo los dedos, este año sí. Ah, la ducha está libre. ¿Esperabas para ducharte? Usaré la ducha de la caravana. ¡Y ya está todo! ¡Allá vamos, Hawái! Pero yo no quiero ir de vacaciones. Quiero quedarme en casa y llorar. Nos han despedido. Por inútiles e ineptos no tenemos un propósito. ¿Quiere llevarse a Dennis? Sí. Saludos, nuevos empleados. Soy el señor Block, el tatratatrabuelo de vuestro antiguo jefe, el señor Block. Pero es muy joven. Lo sé. Viajar en el tiempo es la bomba. Quería comunicaros que cuando volváis de vuestras vacaciones en Hawái, trabajaréis para mí. ¿Qué? De verdad. Cuando supe que estabais disponibles, hice lo posible por traeros a mi agencia secreta del gobierno. Pasadlo bien de vacaciones y bienvenidos al PIS. ¿PIS? ¿Qué es eso? Ya lo has oído. Es alto secreto. Cuando regresemos, volveremos a trabajar. ¡Viva papi! Hola, chicos. Hola, Jack. ¿Qué te ha pasado en el pelo? Mi madre.